Si estás, te vas, no puedes cambiar Mi corazón, por ti no llorará Si estás, te vas, no puedes cambiar Mi corazón, por ti no llorará Jugaste con mi corazón Fui juguete de tu vida y acabaste con mi amor Vení en ti y ahora no Buscando la manera de tener otra ilusión Yo ya no puedo más, te tienes que marchar Buscaré otra mujer que me sepa pa' adorar Pa' adorar ya Arlex Chiro En la producción Mami, no puedo sacarte de mi mente Solamente quiero decirte que Yo trato y trato y siempre me maltrato Jugaste con mi vida, jugaste por un rato Diciendo que me querías porque estabas confundida Por eso ya te digo ya no juegues con mi vida Yo trato y trato y siempre me maltrato Yo trato y trato y siempre me maltrato Si estás, no estás Tú conmigo ya no juegas más Si estás, no estás Tú conmigo ya no juegas más Si estás, no estás Tú conmigo ya no juegas más Si estás, no estás Tú conmigo ya no juegas más Jugaste con mi corazón Mi juguete de tu vida y acabaste con mi amor Creí en ti y ahora no Buscando la manera de tener otra ilusión Buscando la manera de tener otra ilusión Si estás, te vas, no puedes cambiar Mi corazón por ti no llorará